Dramaturgo y actor francés del siglo XVI que aborrecía tanto a los doctores como al color amarillo. Autor de grandes obras teatrales que se caracterizan por la crítica y el contexto social de la época. Con un toque de sátira se inclinó principalmente por exponer las debilidades de la naturaleza humana. El primer acto de su vida surgió en París, Francia, el 15 de enero de 1622. En sus primeros años se estudió con los jesuitas en Clermont, ciudad del centro de Francia. Años más tarde obtuvo el título en Derecho por la Universidad de Orleans. La pasión por el teatro los sedujo al punto de abandonar la idea de convertirse en el sucesor del negocio familiar, razón por la cual el entonces Jean-Baptiste Poquelin decidió cambiar su nombre por Molière para dedicarse así a su vocación. Dentro del ambiente teatral se inició en una empresa familiar donde se conoció a la actriz Madeleine Veja, con quien fundó y dirigió la compañía L'Illustre Théâtre, de arte dramático, con la que ofreció representaciones por las principales provincias francesas. Un amante apasionado ama hasta los defectos de la persona a quien ama, dijo alguna vez. Entre sus obras más reconocidas están La Escuela de los Maridos, La Escuela de las Mujeres, Tartufo, Don Juan, El Misántropo y El Médico a Palos. Los médicos no son para eso. Su misión es recetar y cobrar. El curarse o no es cuenta del enfermo. Mostraba de esta forma su desaprobación a los doctores. El 17 de febrero de 1673, posterior a la muerte de su amada esposa, interpretó su obra El enfermo imaginario. Entre risas y aplausos sintió cómo aclamaba el público su interpretación. Al tiempo que la tuberculosis colapsaba sus pulmones, se derrumbó en medio del acto. Rápidamente lo trasladaron a su morada, aunque los esfuerzos por arrebatarlo de la muerte fueron inútiles, y sucumbió de esta manera. Información Itzel Montes.